Y este tema musical se lo quiero compartir junto a todos los hermanos de la iglesia Movimiento Cristiano y Misionero de Arán Junto a toda la juventud, fuerza, fuerza Mi alma se quebranta ante ti, mi alma te alama mi señor Si me has perdonado mi pecado, mi Dios Mi alma se quebranta ante ti, mi alma te alama mi señor Si me has perdonado mi pecado, mi Dios Si mi enfermedad se llevó mi señor Y ahora soy libre, libre para la gloria de Dios Si mi enfermedad se llevó mi señor Y ahora soy libre, libre para la gloria de Dios Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido Más él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su llaga fuimos nosotros curados Mi alma se quebranta ante ti, mi alma te alama mi señor Si me has perdonado mi pecado, mi Dios Mi alma se quebranta ante ti, mi alma te alama mi señor Si me has perdonado mi pecado, mi Dios Si mi enfermedad se llevó mi señor Y ahora soy libre, libre para la gloria de Dios Si mi enfermedad se llevó mi señor Y ahora soy libre, libre para la gloria de Dios Mucho cariño para todos los hermanos Vamos hacia adelante pillando la buena batalla de la fe En nuestro señor Jesucristo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!